Som aire, som aigua, som terra, som naturaleza. Y tú, Consellería de Medio Ambiente, Aigua, Urbanismo y Habitatge, Generalitat. El uso industrial se elegía el de mejor calidad. Vicente comenta cómo es comercializaba el Espart fa 40 años, un de los oficios ligados al Parc del Cabriol, en la comarca de Requena. Es tracta de una profesión que es nodria de la natura y que además era respetuosa con el medio ambiente. Esparters, pero también teixidores, moliners o ganchers. Hoy ya han desaparecido, pero quedarán archivados gracias al proyecto de memoria oral de estos antropólex. Solo queda vivo un ganchero de los que bajaban los troncos por el cabriel hasta el mar. Y entonces hablar con él es todo un privilegio. Tots van viure en primera persona estos oficis. Alguns els recorden amb nostàlgia. Altres veuen en el seu treball la valentia de tota una generació. Había muchas colmenas aquí en el poble este, pero la joventud no, no, hay unos pocos, pero no han sido valientes para eso. Es el tresor que amaga este parc natural. Oficis y tradicions que gracias al treball de estos antropólexes Gracias. 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 Gracias.